¡Vamos! ¡Leya! 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 Si te gusta el ritmo, siente tu cuerpo y bate tu mano Si te estás motivando y te estás prendiendo, bate tu mano Si estabas esperando que yo volviera, bate tu mano Entonces no te puedes enfermar, el rockboy que empieza a cantar Pa' que lo vayas, pa' que te lo puse, pa' que te digas cuando me casas En la distorsión de la mi canción te desacala, y si vas a encargo mi canción la que te mata Pa' que bailes de Messi pa' fin, de la suma sonrida y el rockboy que pierda canto pa' ti Tú lo sabes, yo soy pa' ti, si te gusta lo que canto, tú entero, tú entero El ritmo te está envolviendo, bailalo, bailalo, pégate a tu pareja Pero es loco, pero es loco, si la cosa se acelera, vamos a su, vamos a su, vamos a su ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias!